...las reactivadas que encontraron el antígeno y genera anticuerpos de alta afinidad por un proceso que se conoce como una operación de la afinidad ¿sí? Entonces, si yo veo, hago una inmunización día 10, día 14 respuesta secundaria, respuesta terciaria yo secuencio las regiones variables de los anticuerpos y en negro veo donde se fueron ubicando las mutaciones entonces veo que a medida que pasa el tiempo van aumentando las mutaciones puntuales y que ellas se agrupan principalmente a nivel de las regiones hipervariables ¿sí? se agrupan en ese nivel acá se muestra como va evolucionando la afinidad ¿sí? esto es el HD 10 a la menos 7 que pasa de 3,6 a menos de 0,03 es un aumento enorme de la afinidad de la interacción entre el antígeno y el anticuerpo desde el punto de vista estructural yo puedo decir que el anticuerpo reconocía el antígeno así ¿sí? es decir, con baja afinidad es decir, la interacción no era perfecta y que el proceso de mutación somática me fue afinando esa interacción me fue moviendo las cadenas laterales cambiándola para mejorar la afinidad entre el antígeno y el anticuerpo llegando a una estructura de reconocimiento de alta afinidad ¿sí? entonces, la pregunta es ¿por qué se madura la afinidad? ¿cuál es el mecanismo que explica la maduración de la afinidad? ¿cómo sabe la enzima que le tiene que ir a amputar esos residuos ¿sí? para que este anticuerpo inexacto, digamos se transforme en este que tiene un cáncer perfecto ¿cómo pasa eso? porque lo que es claro es que la afinidad aumenta esto se ve usted lo puede medir en cualquier experimento con un ratón lo inyectan y ve que la afinidad va aumentando y el proceso es este el proceso es que se van incluyendo mutaciones ¿cuál le parece que es el mecanismo que explica que esto sucede así? o de última ¿quién es el responsable de que esto sucede así? no, acá no hay plásticos acá se van introduciendo mutaciones el antígeno mismo ¿el antígeno qué es lo que hace? ¿qué es lo que hace? ¿el antígeno? ¿eh? lo que hace es seleccionar los clones de alta afinidad este mecanismo mete mutaciones en cualquier lado es decir dentro de la región variable porque no es en cualquier lado dentro de la región variable mete mutaciones en esa región una cantidad de esas mutaciones no es una manada otra cantidad le baja la afinidad ¿sí? le baja la afinidad y una cantidad aumenta la afinidad ¿sí? lo que hace el antígeno es seleccionar aquellas que reconoce con alta afinidad a través justamente de generar una señal fuerte es decir la señal fuerte es la que es de alta afinidad si perdió afinidad el imposito B pierde la la señal de sobrevía y se muere como pasaba con el control de calidad hoy ¿sí? si metió una mutación y el un codón stop y esa proteína ya no se puede enfrentar más esa célula se muere ¿sí? si la célula no se rescata por el antígeno se muere ¿por qué selecciona las de alta afinidad? porque en realidad si yo tengo una población imagínense de mil células y tengo diez antígenos ¿sí? los antígenos se van a unir preferencialmente a las de alta afinidad por una cuestión fisico-química ¿no? las de baja afinidad no van a tener antígenos porque digamos le ganaron las de alta afinidad pierde la pierde la estimulación y la célula se muere o sea que el proceso de maduración de la afinidad por mutación somática también es un proceso dirigido por el antígeno en el sentido de que el antígeno selecciona los clones de alta afinidad ¿sí? ¿se entiende? entonces es lo que se muestra básicamente acá ¿no? el antígeno se activa por el antígeno y por la ayuda de AT entra al centro terminal se activa esta enzima que es la que mete la mutación todas las que no reciben las que generan este receptores de baja afinidad se mueren y las que generan receptores de alta afinidad son rescatadas por el antígeno y por la ayuda del dispositivo ¿sí? o sea eso explica el proceso de maduración de la afinidad el segundo proceso es el de cambio de clase ¿sí? el cambio de clase ahora recuerden la hemoglobulina bifuncional la región variable por un lado y la región constante por otro hasta ahora hablamos de la región variable ahora ahora vamos a hablar de la región constante ¿sí? nos olvidamos de la región variable la región variable ya no se mueve ¿está? ya quedó entonces el cambio de clase involucra recombinación a partir de regiones específicas de switch ocurre en las células b activadas a nivel del ADN genómico se pierde el ADN que está en el medio es decir es un proceso de recombinación de ADN salvo el cambio entre M y GD que es por clase de alternativo el resto que es por recombinación a nivel del ADN el primer evento se realiza entre la región switch mu y una región switch corriente abajo entonces acá la región es switch esto es lo que pasa en el ADN genómico ¿no? yo tengo el exom BDJ el C mu el C delta y para abajo antes de cada de cada exom constante hicimos una región de switch acá está la región de switch para mu para gama 3 para gama 1 etc entonces todo empieza con la activación de un SMu y un segundo una segunda región de switch estas regiones de switch tienen pequeños promotores ¿sí? tienen pequeños promotores que se pueden activar por diferentes citoquinas ¿sí? entonces vamos a ver hablar un rato que hay por ejemplo citoquinas que favorecen el switch de IgM A por ejemplo IgA ¿sí? si está presente la citoquina se activa a nivel intracegular un proceso que activa el promotor en este caso a ver alfa 1 este entonces se activa el SMu y el alfa 1 y se produce la interacción entre los dos las dos regiones de switch se corta acá se pegan los dos switch y todo lo que está en el reír se pierde y lo que me queda después de este corte es esto ¿está? es la región BDJ y el C alfa al lado ¿se entiende? entonces yo paso cambio de clase desde un liposito B que expresaba C mu y lo transformo en un liposito B que empieza a expresar C alfa 1 esto no puedo volver atrás ¿verdad? porque lo que está atrás se perdió si puede ir hacia adelante ¿verdad? pero no puede volver atrás lo que decíamos de la influencia de las citoquinas este por ejemplo el esterferón gamma favorece la presión del ratón del G2 del G3 la TGF beta por ejemplo que es una citoquina es muy importante en la expresión del GA la interloquina 4 de IGE ¿sí? entonces diferentes citoquinas puedes activar el cambio de clase hacia diferentes isotipos esto es importante es muy importante porque en realidad el isotipo o la clase podía generar diferentes mecanismos efectores ¿sí? acuerden que la IGE por ejemplo era muy importante para la lucha contra los germintos ¿sí? la IGE G1 muy importante para inscripciones minerales entonces esta expresión de citoquinas en realidad va a estar la van a ver cuando vean las diferentes subpoblaciones de tipo 100T pero va a estar determinada en cierta forma por la señal que recibe el sistema inmune que va a ver cuál es la gente que tiene frente y va a generar una respuesta adecuada a esa gente que tiene frente entonces va a activar ciertas poblaciones de linfocitos T que van a producir citoquinas ¿sí? que van a activar al linfocito B para que cambie hacia la clase que requiere para generar un mecanismo efector contra la gente inicial ¿de acuerdo? o sea que el cambio de clase no es un cambio aleatorio hasta ahora veamos todas cosas que es relatoria esto está dirigido está dirigido por el contexto citopílico en donde se produce y eso depende de quién activó el sistema para eso la eczema que participa tanto en la mutación somática como en el cambio de clase es la A y D ¿sí? esta fue descrita hace relativamente poco fue a principios de los 2000 se lo conocía esta eczema y es central en el desarrollo de estos dos procesos que son centrales existen deficiencias en una idea que es en una inmunodeficiencia que se llama síndrome hiper-IgM ¿por qué? ¿por qué les parece que? ¿por qué les parece que se llama síndrome hiper-IgM? no puede cambiar de clase o sea que se queda en el hiper-IgM no puede ir hacia abajo tampoco pueden mutar o sea que las IgM están en configuración germinal no tienen mutaciones somáticas o sea que es una respuesta de baja habilidad y del tipo IgM es una respuesta pobre desde el punto de vista del anticuerpo entonces es muy mala para generar una respuesta contra una serie de enfermedades arteriales esta enfermedad es muy importante en el nivel pediátrico porque son niños que tienen infección en la repetición porque no tienen la capacidad de tener respuestas adecuadas a nivel del centro germinativo el impósito B cuando se activa como dijimos puede generar dos tipos de salida el impósito B memoria expresa un factor principal que es PAC 5 y el plato 5 que expresa B1 y X y X y X como dijimos hoy existen diferentes subpoblaciones del impósito B nosotros vimos las de arriba principalmente que es el impósito B polipular pero también existen las células en zona vaginal estas expresan IgM no cambian de clase reconoce polisacarios lípidos generan plasmo blastos de corta vida y una respuesta principalmente de IgM y la otra línea la otra subpoblación era la B1 que predomina en mucosa y en la cavidad peritonial esta también responde a polisacario también genera plasmo blastos de corta vida y genera un tipo de respuesta que se conoce como T independiente que no requiere de la ayuda del impósito T una respuesta rápida ustedes saben que existe de dos tipos de respuesta no vamos a entrar en mucho detalle respuesta del impósito B que depende de los T y algunas que no dependen del impósito T la respuesta T independiente se basa en la interacción del impósito B principalmente B1 y en zona marginal con antígenos polivalentes los antígenos polivalentes prolinquean unen muchos receptores B a la vez y generan una fuerte señal de activación que viene solo por el BCR esto transforma estas células en plasmo blasto de corta vida y rápidamente generan anticuerpos tipo T no reciben el resto de las señales por eso son T independientes no requieren del impósito T son de respuesta rápida con anticuerpos con pocas mutaciones y de baja actividad esto es un resumen de lo que vimos hoy activación del impósito B virgen estímulo con otras señales y al receptor T proliferación generación de células plasmáticas con diferentes y sus tipos secreción de anticuerpos cambio de clase maduración de la afinidad y generación de impósitos B memoria y esto es lo que explica algo que viene básicamente la primera clase que es lo que explica la diferente fase de activación de una respuesta en línea la fase primaria en donde el sistema se activa generando los primeros tipos de lipositos y empieza a generar el proceso de reamagulación de la afinidad y de cambio de clase se generan estas células de larga vida que dejan un nivel basal de expresión de anticuerpos y una población de células de memoria que ya cambiaron de clase y que ya mutaron y ya maduraron su afinidad entonces el sistema cuando reconoce de nuevo el antígeno no es el mismo sistema inicial ya tiene células plasmáticas generadas y ya tiene células memorias de alta afinidad y con el cambio de clase entonces la segunda el segundo encuentro del antígeno genera una rápida respuesta ya del tipo IgG con una alta generación de células plasmáticas y una generación de nuevas células bueno yo todos ustedes gracias